Morena Haciendo historia con esperanza, con fuerza y con organización Morena crece, Morena avanza con democracia Cada elección Morena es pueblo, moreno y cuero Es igualdad, trabajo y unión Morena va limpiando el sendero de impunidad y de corrupción Es el partido de la conciencia De la importancia de hacer el bien El que llevó hasta la presidencia Alguien honesto ya sabes quién Morena Un movimiento de regeneración nacional Va conquistando cada batalla electoral Es el remedio contra la plaga liberal De los corruptos y los traidores Es el final